Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Pirata Football Club se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo este domingo 20 de octubre a las 11 de la mañana por la jornada 12 del torneo clausura de la Liga 1 Movistar La contienda será transmitida por Gol Perú y el minuto a minuto lo podrá seguir a través del Instagram El Dios de los Deportes Los cerveceros llegan al partido luego de embatar ante Universitario Deporte 0 a 0 en el Estadio Monumental Los dirigidos por Manuel Barreto no pudieron sacar una victoria a pesar de haber mostrado su prioridad en la mayor parte del encuentro por ello buscarán conseguir los puntos a como de lugar para no alejarse de la punta del campeonato En tanto, Pirata Football Club no pudo vencer a Sport Boys en condición de local y empató 1 a 1 De esta manera el equipo de Carlos Cortijo se complica cada vez más con el descenso pero no quieren dar su brazo a torcer y seguirán por permanecer en la primera división Están últimos en la tabla de posiciones con 21 puntos a 6 de salvarse La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de mayo por el torneo clausura En aquella oportunidad no se hicieron daño y los dos equipos se repartieron los puntos Las posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Pirata Football Club son estas En el cuadro de Pirata Football Club son estos Bueno muchachos, no se olviden que este partido será el domingo 20 de octubre a las 11 de la mañana Será transmitido por Depor Perú en YouTube y Gol Perú en señal abierto Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse al canal y cuídense Chao, hasta luego